Le doy la bienvenida entonces a la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, que me acompaña esta noche. Fiscal, gracias siempre por la confianza. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches con toda la audiencia. Gracias a usted por siempre estar siguiendo las novedades del Ecuador. Pues aquí estamos una vez más. Oiga, fiscal, insólito lo de ayer. Insólito lo de ayer. Usted no tenía ni la más mínima idea de que eso fue una encerrona, ¿no? Eso fue una emboscada, se la tenían bien montadita, bien armadita, ¿no? ¿Por qué no le notificaron antes de la llegada de un correo electrónico que manda un prófugo de la justicia? Eso incurre en delito, ¿no? ¿Quién recibió este correo electrónico? ¿Por qué no lo proporcionó a la Fiscalía para que se haga un rastreo de la dirección IP para que se pueda dar con su paradero? Eso puede caer en muchos renglones ilegales, ¿no, fiscal? Efectivamente, y de hecho, ahora mismo la Fiscalía ya está investigando este acto, toda vez que sí, en primer lugar, era una emboscada. Obviamente que si le notificaban previamente a la Fiscal General del Estado, sabía que no se iba a prestar para este tipo de show, para este tipo de asedio. Sin embargo, ellos operan así, porque es parte propio de las estructuras criminales actuar a la sorpresa, actuar bajo este tipo de actos y sobre todo cometiendo delitos. Por ejemplo, un tema que no ha sido analizado, tomado en cuenta, la sesión fue convocada de manera presencial. No existía un link, por ejemplo, de conexión y ahora mismo le vamos a pedir a la presidenta de la comisión que indique quién hizo esa conexión, qué contacto mantuvieron, porque por lo menos al correo de además, con varias insistencias durante el fin de semana, porque querían asegurarse que asista la Fiscal General para presenciar este show. Sin embargo, nosotros no nos prestamos, únicamente nosotros hablamos en las audiencias con los abogados y los jueces con los profugos de la justicia. Ahí tiene que haber existido, fiscal, un intercambio de, no me van a decir a mí que nada más un correo electrónico. Tiene que haber existido un intercambio para coordinar la hora, para ver a través de qué, el enlace para la colección telemática. O sea, a ver, no hay que chuparse el dedo, que me mandó un email y lo metimos. Además, hay que decirlo con todas sus letras, viene otra vez del correísmo, es de la misma gente. Entonces, aquí están, perdón, esto, si desde el punto de vista político lo quieren ver, pues están incurriendo en falta porque están encubriendo de alguna forma a un prófugo de la justicia. Pero si lo quieren ver desde el Frente Legislativo, son funcionarios públicos que deberían de colaborar con ustedes, están haciendo todo lo contrario, le están dando palestra, están buscando que se confronte con la fiscal. Dígame, así bajita la mano, si es lo que se viene en mente a Diana Salazar, la fiscal. ¿Cuántos delitos estarían incurriendo aquí Pamela Aguirre? Bueno, nosotros ya estamos investigando. Se le advirtió ayer a la presidenta de la comisión que dar asilo, saber conocer el paradero de una persona propuesta de la justicia, incurre en un delito de fraude procesal. Eso lo establece el segundo inciso del artículo 287 de nuestra legislación, por decirlo menos. Porque si vemos de manera más amplia, también se podría configurar un tema relacionado con obstrucción a la justicia. ¿Y obstrucción a la justicia por qué? Porque estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de impedir la acción libre de la fiscal, por lo menos en este caso. Lo que tienen que explicar los prófugos de la justicia, que en este caso no es uno, sino son varios, es el porqué de sus nexos y vínculos, por ejemplo, con el narcotraficante ahora obsiso Leandro Norero. Los elementos que nosotros hemos encontrado, porque lo que vemos es que se trata de hacer los pájaros contra las escopetas. Así estamos. No. Y que no nos desvíen la atención. ¿Por qué eso son? Se trata de distractores, porque frente a la contundencia de elementos que tenemos para presentar, no tienen más que crear este tipo de cosas. Y ahora mismo estamos discutiendo no sobre el meollo del caso, sino por este tipo de argucias que solamente buscan dilatar, distraer y sobre todo contaminar el proceso. Porque imagínese si la fiscal general no hubiese tenido ese tipo de reacción, que además tuvo que tomar la decisión en ese momento, caía en esta emboscada y al día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa, porque ya se mantuvo este contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación. Hacia eso va, buscar la impunidad, porque a eso han estado acostumbrados y nosotros no les estamos permitiendo. Sí, claro. A ver, si hubiera establecido contacto, comunicación, hubieran cruzado palabra, usted se tiene que recusar. O sea, no puede seguir usted con la investigación de metástasis, porque pues ya se rompió ahí precisamente el protocolo, ¿no? Ahora, esto seguramente esto, Diana, y dígamelo porque yo sé que usted lo tiene claro, esto no tiene que ver nada más con la investigación metástasis. Esto de ayer era, primero ya lo decía usted, la intención de que hubiera un contacto para que se tuviera que recusar la fiscal, entonces ya no puede estar al frente porque ya tuvo un intercambio con uno de los prófugos de la justicia, ¿no? Y de los investigados. Además vinculado a Leandro Norero, ¿no? El narcotraficante muerto. Ahora, ahí ya ganaban por un lado. Ahora, por el otro lado, esto también tiene que ver con el intento de juicio político que están llevando en su contra, ¿no? Es decir, el frente es el mismo. Y esto era tratar de crearle más controversia que pudiera darle también más sustento al intento de juicio político, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo es porque tienen miedo las organizaciones criminales de cómo nosotros estamos en posibilidad de probar la infiltración del narcotráfico en la política aquí en el Ecuador. Entonces, hoy mismo se han sumado dos causales más o un nuevo pedido de juicio político sumando dos causales más. Precisamente por los hechos que fui a informar el día de ayer a la comisión y que por lo visto, como estaban entretenidos, como estaban preocupados de hacer la conexión con el prójugo de la justicia, no entendieron nada. Es lamentable el nivel de algunos legisladores porque solamente hacen perder el tiempo a la autoridad. Nos reclaman que no hemos sido efectivos en la lucha contra el lavado de activos. Disculpen, cuando el Gafilá acaba de realizar un examen, una evaluación, y dice que el Ecuador ha sido efectivo en la lucha contra el lavado de activos. Además, es que Fernando, esto es insólito. Me acusan de no haber realizado acciones en un caso durante el 2016 y 2017, cuando uno era fiscal general. Y el fiscal general, por supuesto, era el doctor Galo Chiriboga, un fiscal que en su momento fue en primer lugar embajador en España del correísmo y luego vino a cumplir las órdenes de su jefe. Ese es el nivel a lo que nos vamos a enfrentar. Por una parte, es bueno, es una ventaja, porque no tienen ningún sustento. Como no pueden con las trece causales, bueno, añadamos unas dos más, como para hacer un poquito más interesante el show. Eso es lo que se está tratando en la Asamblea hoy mismo. Y además, que ayer quedó en claro que la Asamblea tiene únicamente atribuciones de control político, no en lo procesal. Y las trece causales es sobre casos, por ejemplo, del abusador, del sentenciado por abuso sexual, que por qué le hemos seguido este caso. De eso, ese es el centro del juicio político. Y que no es otra que buscar la impunidad, porque durante estos cinco años no han logrado controlar a la fiscalía como han estado acostumbrados, por lo menos diez años atrás, para tener el control de la política en la justicia. Oiga, Diana, dígame una cosa. Le voy a preguntar algo, voy a la pausa y regreso para escucharla. Me llega a la mente esta palabra, que es una figura legal también, complicidad. Yo no sé cómo lo vea usted, pero creo que aquí pudiera alegarse complicidad. O sea, lo que hizo Pamela Aguirre con Ronnie Aleaga, pues aquí puede haber complicidad de alguna forma. Piensan, además de la investigación que están haciendo, ¿piensan ustedes presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público como Fiscalía en contra de Pamela Aguirre? Porque, o sea, no es nada más el tema político, es el contacto que se mantiene con un prófugo de la justicia, es la facilitación de un medio de comunicación coordinado y aprobado por una legisladora que tiene la obligación como funcionaria de colaborar con la justicia, y aquí no lo hace, sino que colabora con el delincuente y, además, en complicidad para presentarlo frente a la máxima autoridad de justicia del país. Entonces, yo le pregunto, ¿aquí tiene que haber un proceso en contra, al menos una acusación, por estas causales, me parece? ¿Qué me diría usted acerca de eso? Después de la pausa, la escucho con atención. Es la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, ¿quién me acompaña? Ya vengo. De vuelta con la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, y le decía a Diana, a ver, coordinación tiene que haber existido, ¿no?, para lograr todo esto que intentaron el día de ayer con Ronnie Aleaga. Pero si lo traduzco al plano legal, y si yo fuera un ciudadano del común que estuviera coordinando o colaborando con Ronnie Aleaga, bien se me podría acusar de complicidad, ¿verdad? Esta es una figura legal. Y yo le pregunto, ¿no habrá una acusación de complicidad contra Pamela Aguirre y quienes resulten responsables de haber coordinado este enlace y tener conocimiento de la intención de Ronnie Aleaga de participar en el Pleno Legislativo? Porque, pues, la figura legal como tal existe, pero no sé si la vayan a accionar, ¿no? Sí, efectivamente, las primeras acciones las hemos tomado el día de ayer. Se ha solicitado tanto a la Presidenta de la Comisión como al Asambleísta que mocionó esta intención de escuchar al profugo EREA. Y esto se podría configurar, como bien usted lo establece, Fernando, en un delito que acá se denomina fraude procesal, que está establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal, en el segundo inciso, como había referido anteriormente. Sin embargo, nosotros hay que ver más allá y el contexto. ¿Qué es lo que están pretendiendo? Y ahí se podría configurar el delito de obstrucción a la justicia establecido en el artículo 270.1 del Código Orgánico Integral Penal. Porque recuerde usted, y Ana María no me va a dejar mentir, que la Presidenta de la Comisión el día viernes ya indicó que la fiscal deberá elegir si entre asistir a la audiencia del caso metástasis o ir a defenderse del juicio político. Este es un conjunto de acciones sistemáticas que tienen como objetivo limitar la acción del juez o del fiscal en este caso. Y por tanto, nuestra legislación la sanciona también porque es un delito. El delito de obstrucción a la justicia. Porque eso es lo que están pretendiendo en este caso. Tremendo problema. Digo, se lo ganó, ¿no? En el que se metió Pamela Aguirre, por supuesto. Y además, además digo, en esta situación, en este momento, pues sería legislativo de pensar si sigue siendo Presidenta de la Comisión de Fiscalización, no digo de entrada, nada más de entrada. Ya tendrá que enfrentar lo que tenga que enfrentar a nivel justicia, pero en el legislativo tendrían que poner sobre la mesa las cartas y decir, a ver, pues así como se hubiera tenido que recusar la fiscal, pues yo creo que ya como Presidenta de la Comisión de Fiscalización tendrías que recusarte también, ¿no? Pero bueno, eso será legislativo a ver qué tan cierto es que legislan, digo yo, ¿no? Diana, ahora cambiando el tema para no seguir redundando en este circo que elección montar, veo el video de YouTube, ¿no? Habla del asesinato de Fernando Villavicencio. Y dice, era un contrato para dos. Era Fernando, el asesinato de Mito Cayo, pero también dice, era para usted. Le pregunto, ¿hace cuánto lo sabía y por qué hasta ahora lo da a conocer? Bueno, esta es información que se ha venido recabando como parte de la investigación sobre los autores intelectuales, por eso no puedo revelar mayor información. Sin embargo, esto que me involucra a mí directamente sobre el tema de mi integridad, que dicho sea de paso, también está siendo objeto de investigación. Es algo que el Ecuador tiene que saber, porque así como inician este tipo de acciones, recordemos cómo era la forma violenta en que atacaban a Fernando y finalmente terminaron asesinándolo. Recordemos hace 40 años, por ejemplo, con el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, de Colombia, de Justicia, que se enfrentó a Pablo Escobar. Fue lo mismo, inventando cosas. Luego empieza el tema de persecución. Cuando no logran caliar, finalmente terminan asesinándolo. Y es que hemos tenido graves alertas y ahora que tenemos también elementos. Y me parece que esto no es coincidencia, porque todo este tema que se genera para tratar de desviar la atención después de que sale esta noticia es porque nosotros estamos dando los pasos adecuados y vamos a llegar a los autores intelectuales más pronto. O sea, que espero que sea muy pronto. Perdón, perdón que la interrumpa. O sea, yo sé que no me puede dar más información por la investigación, pero solo para dejarlo bien asentado. Es decir, esto que nos dice Diana Salazar el domingo es que ya encontró elementos en la investigación que sustentan que la iban a matar también a usted en ese mismo contrato. Lo hemos venido acopiando. Yo he tenido conocimiento de esta información. Es algo que no me gusta, sobre lo cual no me gusta hablar, me incomoda realmente, pero creo que es momento que el país sepa lo que está en juego, que no solamente es un cargo, que vidas están en juego y que no debemos permitir que la política y la criminalidad copten definitivamente a nuestro país. Eso es lo que está en juego realmente. Vive secuestrada, dice usted, literalmente. Y sí, yo lo quiero llamar bajo arresto. Ahora mismo tengo policía aquí en mi domicilio. Yo no puedo salir, caminar libremente por las calles. Yo no estoy acusada de nada. Sin embargo, tengo que salir acompañada de la policía. ¿Por qué? Porque aquellas personas a quienes nos hemos atrevido a enfrentar, ahora están buscando nuestra cabeza. Ya sea atentar contra nuestra vida o sacarnos del cargo. Porque después de sacarnos del cargo, ¿qué es lo que queda? El Estado no nos protege. A los exfuncionarios el Estado no protege. Entonces, esa es la línea de acción que quieren seguir, como ya lo hizo en otras ocasiones en otros países el crimen organizado. Le sacan del cargo al funcionario, lo dejan desamparado y luego pueden cumplir con su cometido, que ahora mismo no lo han logrado gracias a la acción efectiva de la policía y de las fuerzas armadas. Y allá voy, ¿eh, Diana? Allá voy, pero me responde después de la pausa. Lo de usted termina, como lo de todos terminan, es en abril, creo, en abril del año que entra. Diana Salazar, a ver, yo le digo así, ¿no? Usted no se puede quedar a vivir en Ecuador. No me diga que se va a quedar a vivir en Ecuador después de todo eso. ¿Qué va a hacer en abril del año que entra? A ver, hasta dónde me puede adelantar, pero yo creo que quedarse a vivir en Ecuador, no, ¿verdad? Ya nada más la veo, este, darme la razón con la cabeza. Pero me dice después de la pausa, Diana, porque, o sea, su mandato llega a un fin. Y después de eso, ¿cómo evitar un fin trágico, no? Regreso para escuchar a Diana Salazar, es la fiscal general del Ecuador, quien me acompaña. Este es el último segmento con la fiscal general del Ecuador y le decía yo, en abril del año que entra termina su mandato, pero, a ver, está amenazada de muerte y no se va a quedar a vivir en Ecuador, ¿no? ¿Qué pasa en abril o si piensa quedarse en Ecuador? Bueno, ahora mismo estoy dedicada a cumplir este periodo. Ya habrá tiempo de pensar con seguridad, no será un lugar seguro para nosotros, pero de lo que sí tengo certeza es que le voy a dedicar el tiempo a mi familia, que ahora, durante estos cinco años, si serán seis, no se lo estoy dedicando porque le estoy entregando todo a la fiscalía y sobre todo al país. Por ahí se ha tratado también de tergiversar todo el trabajo, indicando sobre temas relacionados con la política. Creo que es momento de separar la política. No soy política. Yo soy una abogada penalista que me he formado en la fiscalía y así voy a continuar en mi función y en mi labor hasta el último día. Sí, porque dicen que por ahí no andan queriendo ponerla de candidata a la presidencia y de que va a buscar alguna candidatura y usted no le va a entrar a la política, ¿no? Y es que esa es la preocupación que tienen los políticos que están acostumbrados a manejarse de esa forma. No comprenden que una persona trabaje por convicción, que trabaje porque realmente quiere servir al país. Siempre piensan que existe el doble juego o la doble intención. Yo soy fiscal, soy abogada y así voy a terminar. O sea, no, no va a entrar a la política nunca, me lo garantiza aquí. Yo no voy a ser candidata a la presidencia de la república en el año dos mil veinticinco. No, Fernando, se lo doy por firmar. Y yo. Ok, no candidata a la presidencia, pero tampoco. No, pero tampoco candidata a ningún cargo, ¿no? No soy política, Fernando. No sirvo para la política. No serviría, por ejemplo, para desempeñar un show de la naturaleza que se protagonizó el día de ayer. Hay que tener también un poco de, no sé, de personalidad para eso. Fue un poco de, ¿qué diplomática fiscal hay que tener? Hay que tener un poco de personalidad. Me sonó muy diplomático eso. No, personalidad la que tiene usted para aguantarlo. A ver, se lo digo de verdad. Este, muy propia se fue y tranquila. Fiscal, cuídese mucho. Sé que está súper resguardada. Que siga así. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está súper al pendiente de su caso. Hace recomendaciones al Estado, etcétera. Y por supuesto que estamos al pendiente a ver en qué termina, pues, metástasis. Ya más adelante que pueda hablar, la invito a la nueva cuenta. Y por lo pronto, gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias nuevamente por siempre estar pendiente y sobre todo de nuestra seguridad. Gracias, Fernando. Buenas noches.